El próximo 21 de febrero se desviará de su cauce el río Tona para dar continuidad a la construcción del embalse que proveerá de agua potable a Bucaramanga y su área metropolitana durante 30 años. El curso normal de esta fluente pasará por un túnel que atraviesa una montaña y desemboca a más de 500 metros del lugar donde se construirá la presa. En la actualidad hacen falta 200 metros de excavación para concluir con esta etapa de la obra. Después de desviado el cauce del río se iniciará con la construcción de la presa, la cual tendrá una altura de 106 metros, un ancho de 300 metros y un volumen de 1.600.000 metros cúbicos. Según el ingeniero Álvaro Prada, director del embalse de Bucaramanga, la construcción de la presa durará dos años. Una vez desviado el 21 de febrero del río Tona, empezamos a construir el gran muro que es la presa. La presa tiene que quedar totalmente concluida en abril del 2015 para que empiece su llenado y operación. Aquí vamos a almacenar 18 millones de metros cúbicos donde vamos a garantizar agua para los próximos 30 años para Bucaramanga, Florida y Girón. Agua de buena calidad de acá del río Tona. A su vez, el alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, en una visita de revisión del avance de la obra, se mostró satisfecho al anunciar que a pesar de la ola invernal, la obra va a tiempo con lo establecido en el cronograma. Indudablemente es uno de los grandes proyectos que ha organizado el municipio de Bucaramanga dentro de su plan de desarrollo. Estamos contentos porque la obra de ingeniería se está cumpliendo, los cronogramas de operación se están cumpliendo, a pesar de todo el problema de lluvias que han generado tantas dificultades, vamos más o menos en los tiempos previstos para el desarrollo.